Toma coquito, toma, toma coquito, toma, la azúcar te voy a dar Y tienes que ser valiente que un gran torero te va a torear Toda la gente te va a aplaudir y con bravura vas a morir Toma toro, vuelve para el redil Que ya vienen los vaqueros y van a rearte para el toril Toda la gente te va a aplaudir y con bravura vas a morir Toma coquito, toma, toma coquito, toma, azúcar te voy a dar Y tienes que ser valiente que un gran torero te va a torear Toma coquito, toma coquito, toma coquito Toma coquito, toma coquito, toma coquito, toma coquito Toma coquito, toma coquito, toma coquito, toma coquito